¡Yeah! Llegó el momento de cantar, papá quiere cantar y solo no lo vamos a dejar mi compa adelante. Yo quiero cantar, tú quieres cantar, él quiere cantar, todos queremos cantar. Pues cuando la gente quiere cantar, hay que cantar. Cuando diga tres, estamos cantando a la una. A las dos, a las dos y media, y a las tres. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero cantar y orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi ángel no es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, y esclavo del pecado, libertad. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi ángel no es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser orar, yo quiero ser orar, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar, y hallará también lugar, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi ángel no es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Arriba las manos, trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi ángel no es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Por última vez, trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi ángel no es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¡Qué bueno y lindo es trabajar en la viña del Señor! Que si hay vacante para usted, claro que sí, usted puede hacerlo. La viña del Señor está abierta para todo aquel que quiere sembrar, todo aquel que quiere trabajar en la obra de Dios. Vamos al primer estudio de la Biblia. Por favor, ubíquese allí en Primera de Corintios. Primera de Corintios está en el Nuevo Testamento. Es una de las cartas escritas por el apóstol Pablo. Bien instructiva, tiene que ver mucho con problemas que se presentan hoy, se presentaron ayer, se presentan hoy y se presentarán mañana si el Señor no ha venido. Y hay buenas instrucciones, entre ellas instrucciones para los matrimonios, instrucciones de cómo arreglar problemas entre iglesias y lo que vamos a vivir el día de hoy, lo que vamos a estudiar. Así que, muy pendiente allí a lo que vamos a enseñar. Repito, Primera de Corintios, capítulo 8. Vamos a terminar ese capítulo completo desde el 3 al 13 y continuaremos con el capítulo 9, desde el 1 hasta el 8. Atención a esta lección. Mi hermano Lester Noriega, dándole lectura a la Palabra de Dios. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues, aunque hayan algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirá que esta libertad, que esta libertad vuestra no sea, no venga, perdón, a ser tropezadero para los débiles. Padre, te damos gracia, hemos leído tu palabra. Háblanos en esta mañana, en la primera enseñanza, en la voz de nuestro pastor Jaime Vanspuerta y de todos los pastores y evangelistas que nos ayudarán a ministrar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos hablando acerca de lo sacrificado a los ídolos. Sí, hay gente que sacrifican aún a los propios hijos, se los sacrificaban a los ídolos. Imagínense lo que significa agarrar a un muchachito y sacrificárselo a un muñeco de piedra, sacrificar a un muchachito, quemar a un muchachito para que el humo se le meta por la nariz a un muñeco de piedra. ¿Hasta dónde puede el diablo confundir a la gente? Hoy estamos hablando, oiga bien, primera de Corintios capítulo 8, sobre lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué nos dice el versículo 3? Dígalo conmigo. Pero si alguno ama a Dios, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El que ama a otra cosa no es conocido por Dios, pero si alguno ama a Dios, ese sí es conocido por Dios. Yo amo a Dios, Dios me conoce a mí. Mi Juan, tú amas a Dios, Dios te conoce a ti, mi Juan. Amén, papá, amamos a Dios. Nosotros, cielito, amamos a Dios. Dios nos conoce a nosotros. ¿Por qué nos conoce a nosotros, Manuel Ester? Porque le amamos. Porque nosotros amamos a Dios. La Biblia dice, y esto es Jesucristo, esto no es un invento de la cabeza mía, Jesucristo dijo, muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? En el día del juicio. Muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera a los demonios. Y el Señor les dirá, apartados de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí. Pero, Señor, yo tenía mi Biblia, yo iba para los matutinos, yo veía los programas del hermano Puerta, nunca os conocí. Señor, yo me bauticé en el río Guanare. Usted se bauticó en el río Guanare, pero yo no lo conozco. Señor, Señor, yo me aprendí Juan 3.16 de memoria. Te aprendiste Juan 3.16, pero yo no te conozco. ¿Por qué? Porque el Señor solamente conoce a los que le amamos a Él. Anote eso, tome nota de eso. No es que porque usted se dé golpe de pecho, ay, ya estoy en la buena con el Señor. No, no, no. Si usted no ama al Señor, el Señor no lo conoce a usted. Y tenga cuidado que usted no pierda el tiempo con una Biblia en la mano y haciendo milagros, pero usted no ama a Dios. El que ama a Dios, mire, pone a Dios sobre todas las cosas. El que ama a Dios, pone a Dios en primer lugar. La Biblia dice, buscad primeramente, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Óigalo bien con los oídos para que no se engañen. Yo no le estoy hablando de la tapa de la cabeza. Ay, el hermano Puerta nos habló de la tapa de su cabeza. No, Señor. Yo no estoy hablando de la tapa de mi cabeza. Yo estoy hablando la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 3. Repítanlo conmigo para que no se les olvide. Yo me voy mañana. Yo me voy mañana para Israel y vengo en diciembre por ahí. Ya por ahí vengo en diciembre. Cuando yo venga en diciembre, les voy a preguntar el versículo a ver si todavía se lo acuerdan. Digan conmigo, si alguno ama a Dios, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas. Oiga, acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Nosotros sabemos que lo que se les sacrifica a los muñecos tienen ojo y no ven. Tienen oreja y no oyen. Tienen manitos y no palpan. Tienen piecitos y no caminan. Tienen boquitas y no hablan. Tienen naricitas y no huelen. Son de piedra, son de palo, son de yeso, son de cartón. Hay que cargarlos porque ellos no pueden caminar. Hay que ponerlos de aquí para allá y de allá para acá. La Biblia dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Aquí dice, sabemos que un ídolo nada es. Hay personas, mis amados hermanos, que sacrifican, le ponen fruta, le ponen manzana, le ponen pera, mucha fruta a un ídolo para que me ayude. Le voy a poner bastante fruta a José Gregorio Hernández para que me cure el muchacho. Mire, él era un gran médico, un gran médico era. Pero había un solo carro en Caracas y en un accidente automovilístico el carro le quitó la vida. Bueno, era un gran médico pero se murió. Después que se murió, está muerto, ya no puede hacer más nada. Lo que hizo, lo hizo cuando estaba a vida. Te dice que era un gran médico que ayudaba a los pobres, pero ya, ya no puede más. Ay hermano, yo vi a José Gregorio Hernández, se me presentó, no chico, ese no es José Gregorio Hernández, el diablo es malo, el diablo se viste de ángel de luz para engañar, si es posible, aún a los escogidos. No te dejes engañar, ya él se murió y le echaron tierra encima, él se murió. El único que ha resucitado y vive todavía, se llama Jesucristo, ese sí resucitó de los muertos, pero después de Jesucristo, mire, todo el que se muere que en paz descanse, el que se muere que en paz descanse, déjelo tranquilo, déjelo tranquilo, que si está en el otro mundo con el Señor, está gozándose y si no se fue con el Señor, ya usted sabe dónde está, en el infierno, en el lugar de tormento, hay dos destinos, o arriba en el cielo, en el paraíso con el Señor, o abajo en el infierno, en el lugar de tormento, yo quiero ir para arriba, hay dos destinos. Jesucristo contó la historia acerca de un rico y un pobrecito mendigo llamado Lázaro. Jesucristo dijo que se murió el pobrecito mendigo, que venían los perros y le lamían las llagas, no tenía amigos, no tenía familia, porque el pobre es despreciado aún de sus propios familiares, los propios familiares desprecian al pobre y se murió el mendigo, pero ese mendigo era creyente como yo, ese mendigo le cantaba a Dios, ese mendigo amaba a Dios y quizá usted me diga, ajá, y si amaba a Dios porque era pobre, porque Dios es Dios de los ricos, de la clase media y de los pobres, del que quiera buscarlo a él, el pobrecito buscó a Dios y lo encontró, él se murió y vinieron los ángeles y llevaron su alma a la patria celestial, allá está como un rey, allá está bien bonito, bien bonito, allá no tiene llaga, ahora no tiene aporreones, ahora está bien bonito con la piel como un niño en el seno de Abraham, Abraham lo recibió como un niñito lo recibió Abraham, se murió el rico y qué pasó con el rico mi Juan, vinieron los ángeles a buscarlo, no vinieron los ángeles papá, vinieron los demonios y se lo llevaron al tormento eterno, al infierno, bajo el infierno, seguramente que cuando iba llegando al infierno él preguntaría ¿dónde me llevan? ¿dónde me llevan? ¿dónde me llevan? vas llegando a tu morada eterna, no, no, yo no vivo aquí, yo vivo en el barrio San Francisco, yo soy de la clase alta, yo soy, usted era de la clase alta pero ahora usted es de la clase de los condenados, usted va llegando a su morada, yo era amigo del cura, yo era amigo, yo era amigo del hermano Puerta, usted era amigo del hermano Puerta, bueno, usted puede ser amigo del cura, puede ser amigo del papa, puede ser amigo del hermano Puerta, puede ser amigo de Gigi Ávila, de Billy Grande, esos grandes predicadores, pero ellos no lo pueden salvar porque usted no amaba a Dios, a usted no le importaban las cosas de Dios, usted era de los que se burlaba, que cuando oía la radio y estaban hablando de Dios, cambiaba el dial, usted es de los que cuando estaba el matutino, usted cambiaba el canal, usted no ama a Dios, usted no tiene lugar aquí en el paraíso, usted se va para allá abajo donde está el rico y ahí está el rico en el tormento eterno y estando en el tormento eterno, dice la Biblia que él levantó los ojos y vio a Lázaro, vio a Lázaro arriba en el cielo y él, él, como él conocía a Lázaro, él clamó, él dijo, Padre Abraham, dile a Lázaro que se moje la puntica del dedo en agua y que me eche una gota de agua en la lengua, estoy atormentado aquí en el infierno, aunque sea una gotica chiquitica, no señor, le dijo, Abraham le dijo, no señor, acuérdate que tú tuviste las riquezas en la vida y Lázaro lo que tenía eran llagas, Lázaro lo que tenía era desprecio, tú, tú lo despreciabas, no querías ni que recogiera las migajas en el basurero, tú, tú lo despreciabas a él, ahora él está aquí bien bonito en el cielo y tú estás allá abajo llevando candela y el rico le dijo, Padre Abraham, si no puede venir, entonces mándalo, yo tengo cinco hermanos, cinco hermanos tengo yo, yo tengo cinco hermanos, yo soy el número seis, mándalo para que le predique a mi hermanito, para que mis hermanitos no vengan a este lugar de tormento, mándale a Sarito que le predique a mi familia y él le dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, allá tienen a los predicadores, allá está Arguelle, el hermano Arguelle es un pastor que habla todos los días en la radio, buenos días portuguesa, un programa bien bonito, buenos días portuguesa, ahorita voy a saludar a mi hermano Arguelle, ese es mi amigo, muchos años, ese me conoció desde que yo llegué aquí, desde que yo llegué aquí a Guanare y él es bautista y cuando yo llegué aquí entonces, y él supo que yo había sido bautista también, él me miraba con nostalgia y él decía, el hermano Puerta es maluco, el hermano Puerta es bautista y en lugar de estar en la bautista está predicando por ahí así y el hermano Puerta ¿por qué no está con los bautistas? después te lo voy a explicar por qué no estoy, pero no soy ningún maluco, es que me votaron por Pentecostal, me votaron por Pentecostal, hermano, ahí está el rico todavía, él sí se acordó de sus hermanos, él se acordó, yo tengo cinco hermanos, manda a Lázaro que le predique a mis hermanitos, cinco hermanos, ajá, y los demás que se pierdan, ¿verdad? no te importan los demás, tú quieres que yo mande a Lázaro a predicarle a tus cinco hermanos y los demás que se los lleve el diablo, maluco, eras maluco allá en la tierra y ahora eres más maluco en el infierno, tú quieres, te preocupas por tus hermanos pero no te preocupas por los demás, por eso estás en el infierno, por egoísta, por maluco, ahí estás en el infierno, aunque quisiéramos pasar de aquí a vosotros, no podemos ni tampoco podemos subir de allá para acá, si se pudiera subir del infierno para el cielo yo creo que no se quedaría ni el más tonto se quedaría en el infierno, todos estos subirían a la patria celestial, allí se quedó mis amados hermanos, el rico eternamente y para siempre, ¿por qué? bueno, porque no amaba a Dios, aquí dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Dios, y en cuanto lo sacrificado a los ídolos, nosotros sabemos que un ídolo nada es en el mundo, está hablando del apóstol Pablo, oiga, nosotros sabemos que los ídolos nada son y que no hay más que un solo Dios en el mundo, oigan esto, hay un solo Dios en el mundo, Dios Padre se manifestó en la creación, Dios Hijo, es el mismo Dios que se hizo hombre y vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido y Dios Espíritu Santo, el Señor dijo a ustedes les conviene que yo me vaya porque si yo no me fuera no vendría el Consolador, yo les voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que es el Espíritu Santo, el mismo Dios en forma espiritual que está dentro de mí, dentro de ti, dentro de todos los creyentes. Versículo, versículo 5, el último que me corresponde dice pues, aunque hayan algunos que se llamen Dioses, oigan esto, aunque hayan algunos que se llamen Dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos Dioses y muchos señores, mucha gente amados hermanos, miren, llaman Dios a Buda, llaman Dios a Confucio, llaman, pero esos no son Dioses, Dios es uno solo, Jehová, el creador del universo, ese es el único Dios que existe en el mundo y vale la pena que nosotros lo amemos a Él, vale la pena que nosotros le sirvamos a Él de todo corazón, la Biblia dice me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, vale la pena servirle al Señor con toda la fuerza, desde joven yo siempre soñaba con vivir en la presencia de Dios, yo siempre soñaba con andar amados hermanos sirviéndole a Dios, haciéndole bien al prójimo y después que el Señor me sacó de las fuerzas aéreas, en las fuerzas aéreas yo me sentía como un mosquito dentro de una botella y yo quería salir a servirle a Dios, cuando en el año 68 se abrieron las puertas y Dios me sacó y me trajo aquí a portuguesa, ahora yo me siento como un pajarito cuando sale de la jaula, ahora me siento feliz en medio del cielito, en medio del cielo, muy bien, que Dios les continúe bendiciendo, ahora me corresponde dar explicación al verso 6, verso 7, verso 8, que Dios bendiga al cielito que está presente en este lugar, lo que les corresponde de la misión 31 a la misión 40, gracias por acompañarnos, a todos ustedes que nos ven en casa, que nos siguen a través de la radio, los que nos siguen por internet, que Dios les bendiga, el verso 6 dice, para nosotros sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él, pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina, si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Una pregunta me gustaría hacerla a ustedes que están en el hogar, ¿se puede malinterpretar una acción, una persona que haga algo, alguna persona que lo esté viendo lo puede malinterpretar? Fíjese este ejemplo, hay una persona en una esquina esperando a alguien, llámese hijo, hija, llámese a la esposa, está esperando a alguien en una esquina, sin embargo, él no se ha percatado, no se ha dado cuenta que en esa esquina a quien esté esperando, a un ser querido o a un amigo, hay una licorería al lado, cualquiera que lo conoce y pasa por al lado y lo ve en esa licorería puede malinterpretar el lugar donde él está parado, puede malinterpretar el motivo por el cual está allí, puede decir esa persona está ahí porque están esperando que abran la cantina o que le despachen el licor o que le despachen la cerveza, ese está en algo malo, las personas pueden malinterpretar la acción. Ahora, el apóstol Pablo, hablando de los sacrificados a los ídolos, él sabe bien que si una persona se come una carne mientras que no esté contaminada, mientras que no esté dañada o tenga algún parásito, la persona le cae bien, si no se la come, bien, si esa carne está sacrificada a ídolo y se la come, también es chévere, pero la persona que lo está viendo puede malinterpretar la acción por la cual está comiendo esa carne y cuál es la acción, él puede creer que está participando en el rito pagano en la idolatría por la cual se está sacrificando ese ídolo y por eso el apóstol Pablo da este consejo, nosotros debemos cuidar a nuestros hermanos, yo tengo que cuidar a mi hermano Puerta de lo que él piense porque si él me ve haciendo algo que no es debido, él puede malinterpretar mi acción y eso es lo que nosotros hoy día le conocemos como apariencia de pecado, yo puedo hablar con una hermana con mi conciencia tranquila, la hermana tiene su conciencia tranquila, solamente estamos relacionando, compartiendo algún conocimiento, compartiendo alguna idea, pero una persona puede malinterpretar esa acción y allí donde uno debe cuidarse, es conveniente entonces que alguien tome a otra persona y que hayan dos o tres o muchas personas más en ese lugar escuchando la conversación porque si no hay nada que esconder porque entonces se van aparte por ahí a hablar a solas a escondidas, eso es lo que se llama apariencia de pecado y nosotros debemos cuidar a nuestros hermanos como piensa él, que es lo que está pensando, ah pero es que él piensa lo que él quiere, no pero tú estás siendo culpable al actuar de esa forma, por eso el apóstol Pablo dice nosotros sabemos que hay un solo Dios, nosotros sabemos que hay un solo Creador, sabemos que hay un solo Señor, que es Jesucristo, nosotros somos de él, nosotros sabemos que si esa carne va para el ídolo nada le pasa a la carne, tú te la puedes comer tranquilo pero aunque nosotros sepamos eso no todos tienen este conocimiento y nosotros debemos cuidar a esos hermanos, no vayan ellos a pensar, a creer que nosotros estamos siendo partícipes en esos ritos paganos y que nosotros también nos estamos convirtiendo a la idolatría, el apóstol Pablo siempre estuvo muy en cuenta en cuidar a los débiles de la fe, por eso es que en el libro de Romano capítulo 14 dice recibí al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que si ha de comer de todo y otro que es débil come legumbre, el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido y como dice en el verso 8 si bien sabemos que la vianda no nos hace más acepto pues ante Dios si comemos no seremos más y si no comemos tampoco vamos a ser menos, todo esto nosotros lo sabemos pero debemos cuidar y el apóstol Pablo siempre enfatizó eso a los fuertes en la fe, a los que tienen fuerza en la fe que saben que es lo bueno los que no se condenan para sí mismos en lo que juzgan ellos saben que tienen que cuidar al más débil de la fe el Señor Jesucristo también nos mandó a cuidar de los más pequeñitos mire que si hace tropezar a uno de esos pequeñitos se puede interpretar a esos pequeños como débiles de la fe si tú haces tropezar a una persona pequeño, débil en la fe mejor te fece que te atases una piedra de molino en el cuello y te tirases al fondo del mar fíjese el Señor Jesucristo cuida a los débiles a los pequeños en la fe el apóstol Pablo nos aconseja a que cuidemos nosotros a nuestros hermanos a los débiles en la fe y no vaya a creer que usted es fuerte y poderoso cuidar a nuestro hermano así como ellos te cuidan a ti también vamos nosotros a amarnos en esto se demuestra el amor cuando nos cuidamos los unos a los otros que Dios le bendiga y que Dios le guarde amén continuamos este estudio lo sacrificado a los ídolos tremendo conflicto había allí por hermanos que no les importaba ellos le daban para adelante sacrificaban por allá un tolete carne a un ídolo y más atrás llegaban los hermanitos a agarrar la carne y a comérsela ellos decían bueno eso no es malo alguien dijo lo que no mata engorda en la barriga no estorba y es verdad así es y ellos le daban para adelante el carne que se encontraban por allí déle para adelante se comían la carne pero los débiles estaban mirando porque siempre hay quienes miran no gente que lamentablemente no pone su mirada en el señor sino que su mirada está siempre puesta en que hace el hermano puerta vamos a ver vamos a ver ahorita llega diciembre seguro que va a poner un arbolito el hermano puerta pues claro vamos para adelante seguro que va a poner las luces seguro que la vamos a poner porque Cristo es luz y una de las cosas que hacía la gente cuando cuando Jesucristo venía entrando contento feliz a Jerusalén era que agarraban los árboles y los tiraban allí a los pies del señor y pasaba el señor y de verdad que esto pues para muchos que el apóstol Pablo de verdad yo no me atrevería a llamar así débil a la gente pero el apóstol Pablo los llama débiles débiles en la fe y ese tipo de gente siempre va a tener una conducta de estar señalando a los demás una conducta crítica y siempre van a tener un argumento y siempre van a tratar de llevar la Biblia a su conveniencia a sacar extractos de la Biblia para decir mira pero bueno Dios mío y el apóstol Pablo estaba tratando de explicar todas estas cosas aquí en la iglesia él le decía a los que no le paraban que tenían eso libremente y su conciencia estaba clara que ellos no se estaban comiendo esa carne porque era sacrificada a los ídolos sino porque tenían hambre y a lo mejor no tenían más nada que comer y lo más probable era que agarraban el pedazo de carne se lo llevaban a la casa y se comían esa carne pero el apóstol Pablo les decía mira si esto va a ser un tropiezo si esto va a ser tropezadero a tu hermano que es débil lo mejor es que no lo hagas para que el hermano no se pierda para que el hermano no se vaya al infierno ahora me gustaría tomar en esta lección o decir en esta lección algo vamos a tratar más bien es más fácil salir de ese de ese cuadro débil de ese cuadro donde nos cataloguen como unas personas hermanos poca espiritual una persona que todo el tiempo está criticando todo el tiempo está murmurando y como lo llama Pablo una persona débil vamos a salir más bien de esa debilidad y vamos a fortalecernos en el Señor que lo que haga el hermano a mi no me no me saque de la iglesia porque al fin y al cabo el que me voy a perder soy yo si me voy de la iglesia y si no sigo a Jesucristo porque el hermano aquel brinca y yo no brinco porque el hermano aquel se pone un velo y yo no me lo pongo porque el hermano aquel se pone pantalón o la hermana aquella se pone pantalón y yo no me lo y la otra hermana no se lo pone entonces hay que tratar de salir de esa debilidad y ser maduros espiritualmente maduros maduros en la forma de pensar que aquel hermano pone un arbolito y yo pienso que eso es del diablo porque ese árbol Dios mío vamos a tratar más bien por todos los medios de no estar criticando porque al fin y al cabo con la crítica no se logra nada al contrario cuando tú te pones a criticar un hermano y todo el tiempo estar viendo lo que hace aquel hermano dejas de mirar a Jesucristo y entonces en vez de dedicar tu tiempo a la oración a la palabra de Dios a el crecer espiritualmente entonces estás perdiendo tu tiempo hablando mal del hermano y esas críticas hay que tener cuidado porque que si tú no tienes la razón entonces puede venir condenación para ti como le pasó a María tenía razón María de criticar a Moisés no, no tenía razón de criticarla entonces para qué criticar algo de todas maneras esa persona si está haciendo mal un día se va a encontrar con el Señor que es el que juzga todas las cosas y si eres tú si aquel hermano tiene razón y eres tú el que no la tienes y te pones a criticar mira puede ser que venga condenación de Dios para ti María se puso a levantar su mano contra Moisés el ungido de Dios y María no tenía razón Arón tampoco tenían razón y vino juicio de Dios sobre esas personas María quedó leprosa y tuvo que sacarla a Dios de en medio del campamento y todo el pueblo esperar allí durante siete días que la misericordia de Dios viniera otra vez sobre ella para continuar su camino entonces para qué lanzarme condenación encima por estar criticando un hermano para qué lanzarme condenación encima prefiero orar por él Señor si él está en un error trata con él a través de sueño a través de revelación muéstrale la palabra pero no te pongas tú en condenación no te pongas tú a criticar al hermano es lo que Pablo estaba enseñando aquí a través de esta lección versículo 9 dice pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles tratar por todos los medios que si yo sé que mi hermano mi hermana mi padre mi madre no le cae bien lo que estoy haciendo vamos a tratar entonces de no hacerlo pero repito en este caso yo diría más bien mire vamos más bien a enseñar a ayudar a esos hermanitos débiles para que ellos traten de madurar en el área espiritual y que no se vayan al infierno porque hoy es una cosa mañana será otra pasado mañana será otra y terminarán entonces como bueno habrá que hacerle una iglesia aparte solamente a ellos y no debe ser así de esa forma porque en el cielo vamos a estar todos tanto pentecostales como bautistas ahí estaremos todos en el cielo estaremos todos juntos entonces vamos a empezar a practicar aquí en la tierra porque en el cielo vamos a estar todos todos juntos versículo 10 dice porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos era un problema tremendo lo que había allí en Corinto no la gente hermano que se fajaba a comerse lo que habían sacrificado a los ídolos no le paraban a lo que lo que decía los demás pero el apóstol Pablo quería enseñarle mira trata de no hacerlo para no para que este pobre hermano que es débil no se pierda y no deje de asistir a la iglesia versículo 11 dice y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo también murió conclusión de todo esto vamos a tratar por todos los medios de que nuestro comportamiento nuestra manera de ser nuestra manera de hablar nuestra manera de pensar no choque contra los demás hermanos y sabiendo nosotros que hay choque entre eso para que hacerlo vamos a tratar de no hacerlo entonces para que nadie se pierda para que nadie se condene por estar criticando o por estar murmurando la Biblia dice en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres que Dios nos bendiga gloria a Dios vamos a la conclusión estamos listos para presentarles la conclusión del día de hoy ya el doctor Jaime Vans Puertas tiene su Biblia abierta allí en Génesis capítulo 43 él nos va a enseñar dos versículos el día de hoy versículo 3 y versículo 4 vamos a disfrutar de esta lección nuestro hermano Lester da lectura a la palabra de Dios amén lo vamos a leer con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo respondió Judá diciendo aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo no volveréis mi rostro sino traeréis a vuestro hermano con vosotros si enviaréis a nuestro hermano con nosotros descenderemos y te compraremos alimento Padre te damos gracia hemos leído tu palabra háblanos en la conclusión de este matutino en la voz de nuestro pastor Jaime Vans Puerta en el nombre de Jesús amén y amén tremendo título de la lección de hoy para conclusión los hermanos de José regresan con Benjamín quien es Benjamín el hermanito menor el hijo menor de Jacob él tenía doce hijos ah pero los doce hijos no eran de una sola mujer oiga había tenido mis amados hermanos con Raquel la que tanto amaba había tenido con ella dos muchachitos uno se llamaba José que está ahora en Egipto y el otro el último el que dio a luz y se murió Benjamín y ahora José les dice se queda uno preso aquí y váyanse los otros a traerme a su hermanito menor porque si ustedes no me traen a su hermanito menor entonces ustedes lo que son es unos espías no nosotros no somos espías nosotros nunca hemos sido espías ustedes son espías que lo digo yo vayan a buscarme a su hijo menor cuando le llegan allá al papá para que entregue al menor dice ay ustedes me van a hacer morir me llevaron al penúltimo y ahora se van a llevar la zurrapa se van a llevar al menor también no 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 ustedes me van a hacer descender al sepulcro antes de tiempo aquí toma la palabra Judá mis amados hermanos y Judá responde diciendo en el versículo 3 aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo oiga aquel varón nos habló con coraje él nos dijo que fue lo que nos dijo no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros si ustedes no me traen al hermano menor ustedes aquí no hay comida para ustedes no me van a ver más mi rostro y yo estoy pensando que la biblia dice que mejor son dos que uno ¿por qué? porque si uno cae el otro lo levanta si dos duermen juntos se calientan el uno al otro pero si uno duerme solo ¿quién lo calentará? mejor son dos que uno Pedro y Juan entendieron y ellos subían juntos a la hora de la oración la biblia dice que si dos de vosotros se ponen de acuerdo todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo hay personas que les encanta andar les encanta conducirse como llanero solitario quiero decirle que eso no funciona acuérdese lo que le pasó a Sansón él era solo él andaba solo él no tenía comunión ni siquiera con Dios ni siquiera con su padre o con su madre llanero solitario y como terminó Sansón mi Juan bueno lamentablemente terminó sin ojos sin cabello moliendo y siendo la burla de toda una nación y después terminó aplastado con la casa de los enemigos se anotó mal en lugar de buscar una compañera del pueblo de Israel una hermana se puso a ir detrás de la filistea le metió los ojos a la filistea y Dalila Dalila lo vendió por cualquier cosa perdió perdió toda la fuerza perdió toda su honra su honor y terminó con la casa sobre la cabeza muera yo con los filisteos y el diablo y los demonios dijeron amén buqui le cayó la casa encima y se acabó Sansón mejor son dos que uno pero cuáles son los dos usted debe andar bien acompañado acostúmbrese a seleccionar con quien va a caminar de este lado de la eternidad la Biblia dice que el que anda con sabios sabios será y el que se junta con necio será quebrantado seguramente que había una relación pero muy íntima entre José y su hermanito Benjamín los otros eran hermanos por parte de padre pero Benjamín era hermano de José por parte de padre y por parte de madre los dos habían sido engendrados por Jacob y habían sido traídos a este mundo por Raquel la que Jacob tanto amaba ellos llevan amados hermanos el mensaje así como le fue dado en Egipto resueltamente nos habló aquel varón el jefe de Egipto nos habló resueltamente y nos dijo si ustedes no me traen a su hijo menor a su hermano menor aquí no hay comida para ustedes no me van a ver el rostro está cerrada la puerta para ustedes ellos están tratando de convencer a su padre Jacob versículo 4 si enviare a nuestro hermano con nosotros descenderemos y te compraremos alimento alimento yo estoy viendo aquí amados hermanos que es bueno tener compañeros de oración eso no significa que tienen que andar todo el tiempo metidos en el mismo saco no compañeros de oración significa ponerse de acuerdo aunque él esté en la China y usted esté en Japón ustedes pueden decir a las 6 de la mañana nos vamos a encontrar a los pies de Jesucristo en la patria celestial hoy es muy fácil mis amados hermanos conseguir compañeros de intercesión compañeros de oración como a través del Facebook a través del internet usted se comunica con un familiar con un amigo de oración acuérdese el que anda con sabios sabios será y el que se junta con necios será quebrantado y voy a darle el nombre de mi compañero que siempre estamos de acuerdo y no me deja nunca Jesús Jesús de Nazaret él dice aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo estás de acuerdo cielito bien gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios le bendiga en esta mañana me corresponde Génesis capítulo 42 versículo 37 y dice y Rubén habló a su padre diciendo harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo entrégalo a mi mano para que yo lo devuelva le lo volveré a ti amén vemos que aquí está un padre preocupado por sus dos hijos bendito Samuel el Señor vemos que Jacob estaba preocupado porque él había perdido para él había perdido a su hijo José verdad también vemos que Rubén le estaba diciendo que tenía que entregarle a su hijo Benjamín para llevarlo donde estaba José porque José le dijo que era necesario que tenía que buscar a su hermano menor que era Benjamín para él poderle entregar los alimentos de aquello que querían porque realmente ellos fueron a esa tierra a buscar alimento pero hicieron un pacto con José más ellos no sabían que era su hermano José era hermano de Rubén verdad vemos entonces vemos que le dio bien claro bueno si ustedes quieren que verdaderamente yo les dé alimento nuevamente ustedes tienen que traerme a su hermano menor Benjamín bendito sea el nombre del Señor cuando ellos le dieron cuando Rubén le dio la noticia a su padre Jacob verdad este hombre no quería verdaderamente yo voy a perder mis dos hijos entonces le dijo Rubén le dio no pero tenés confianza en mí confía en mí que yo te lo traeré nuevamente a ti vemos que tenía que tener la confianza así como este padre Jacob bendito sea el Señor tenía esa preocupación por sus dos hijos así nuestro padre celestial que es Dios también se preocupa por nosotros también verdad de que nosotros también seamos salvos que de aquellas personas verdaderamente que oyen la palabra de Dios el deseo el anhelo de nuestro padre celestial es que nadie se pierda sino que todos procedan un arrepentimiento así como este padre había una gran preocupación por él verdad de perder sus dos hijos dijo perdí a José también voy a perder a Benjamín no como es posible esto verdad había una gran preocupación él así es la preocupación grande nuestro padre celestial para que nadie se pierda sino que todos procedan a un arrepentimiento que Dios les bendiga en esta mañana bendígame Dios es bueno y para siempre su misericordia gloria al Señor a mí me toca 42 38 y dice y él dijo no descenderá mi hijo con vosotros pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais haréis descender mis canas con dolor al Seol vemos a este hombre con gran angustia con un temor demasiado grande él perdió había perdido a un hijo muy amado y él tenía mucho temor de perder a ese otro hijo y le dijo mi hijo no va con ustedes él no va porque si le aconteciera alguna cosa yo moriré él iba a morir antes de tiempo Dios tiene preocupación por nosotros nosotros debemos de tener preocupación por nuestros hijos preocupémonos siempre pregloria al Señor como este padre estaba preocupado él decía él no va a ir y le estaban pidiendo le decían no me lo están pidiendo porque si no llevamos a nuestro hermano no vamos a tener alimento pero él decía ustedes no cuidaron de José tampoco van a cuidar de Benjamín ustedes no van a cuidar de él por eso él no va y ahí había ese gran temor usted y yo debemos de tener el temor de hacer lo malo siempre debemos de tratar de agradar a Dios en todas las cosas amén Dios nos bendiga Dios nos guarde que Dios nos bendiga que Dios nos guarde los que nos ven y nos oyen me corresponde el capítulo 43 1 dice así el hambre era grande en la tierra recordemos los sueños de Faraón que tuvo que habían siete perdón la vaca gorda y la vaca flaca eso representa que venía hambre sobre la tierra también y había abundancia también pero recordemos que tenemos un Dios que provee todo amén este Faraón tuvo ese sueño más José se lo interpretó pero que José le dijo en el capítulo de Mimogénesis 41 35 que recogieran junten todas las provisiones de estos años que vienen y que lo guardaran pero más adelante en el 36 dice que el pueblo que el pueblo el país no iba a perecer no iba a pasar hambre cuando le creemos al Señor el Señor va a proveer todo lo que nosotros le estamos pidiendo le decía la hermana que está aquí a mi lado ayer nos pusimos de acuerdo a ir a comprar entonces el hermano que estaba predicando la campaña dice los que van a llegar a sus casas van a ser sorprendidos yo creí esa palabra y dice el Señor yo lo creo cuando llego a la casa estaba una bolsa con comida allá íbamos a ir a buscar comida pero que tenemos el Señor que lo provee todo amigo tú que estás pasando por tantas cosas ven a los pies del Señor pídele a Él y Él te va a dar que el Señor te bendiga y el Señor te guarde que el Señor nos bendiga dice la palabra del Señor en el capítulo 43 versículos de y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto les dijo su padre volvé y comprá para vosotros un poco de alimento vemos pues como todo padre de familia siempre está preocupado verdad por lo que tienen que comer sus hijos toda ama de hogar pero en estos tiempos nosotros como cristianos debemos preocuparnos por la comida espiritual amén debemos preocuparnos por la comida que nunca perece sino esa comida que siempre nos lleva a la vida eterna siempre procurar estar llenos cuando creamos que estamos falta de alimento espiritualmente debemos procurar correr a los pies del Señor y decir aquí estoy Señor para que tú me sacies así como este padre mandaba a sus hijos a buscar alimento así nosotros tenemos que estar nosotros buscando el alimento del Señor buscando la palabra del Señor cada día más escudriñándola para aprender de ella y siempre estar saciado y que nunca falte más la Biblia dice busca primeramente el reino de los cielos y las demás cosas vendrán por añadidura amigo que me está escuchando usted primeramente busque las cosas del Señor que el Señor va a suplir todo lo que haga falta en su vida el Señor le va a dar de alimento primeramente espiritualmente que eso es lo que le va a llevar a la vida eterna eso es lo que le va a llevar al cielo que Dios te bendiga y que el Señor te guarde dígalo conmigo cielito no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que viene de la boca de Dios que bueno que hoy hemos comido bastante de la palabra de Dios y hemos llegado al final del camino este es el momento cuando nosotros reflexionamos y cuando nosotros decimos no, no no podemos ir como los barrancos como las hojas secas arrastradas por el viento no este es el momento de reconciliarnos con Dios la Biblia dice que si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el Hijo de Dios la Biblia dice que el que esconde sus pecados no prosperará pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia de Jehová en este momento vamos a orar orar es hablar con Dios inclina tu cabeza conmigo aviéntate la mano sobre el corazón agarra ese corazón de piedra ese corazón pecaminoso engañoso y perverso es el corazón del hombre quien lo conocerá yo Jehová que examino los pensamientos agarra ese corazón y diga conmigo vamos a humillarnos delante de Dios diga conmigo diga Dios mío dígalo fuerte Dios mío en este momento humilde como un niño me confieso pecador yo sé que he pecado he hecho lo malo delante de ti hoy vengo arrepentido a pedirte perdón Señor Jesús tú eres el Hijo de Dios que viniste a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido Señor Jesús tú me has encontrado lava todos mis pecados con tu sangre tú moriste en la cruz del Calvario para salvarme del infierno fuiste sepultado resucitaste al tercer día subiste a los cielos estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros yo te recibo aquí en mi corazón como mi Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida recíbeme Señor yo te recibo para siempre Padre nuestro que estás en los cielos salva mi familia salva mis amigos te lo pido Dios mío en el nombre de Jesús recíbeme como tu hijo para siempre injértame en la familia de Dios dame el gozo de la salvación gracias Señor por haberme escuchado ya no estoy solo en este planeta que gira y da vuelta alrededor del sol yo tengo un hogar hogar bello hogar más allá del sol tengo hermanos en todas las naciones gracias Dios mío ahora pertenezco a la familia de Dios que lo sepa el mundo entero soy salvo soy de Cristo para siempre ayúdame a predicarle a otros con toda autoridad en el nombre de Jesús enséñame a discipular yo quiero hacer discípulo que esto que he aprendido lo comparta con mi familia con mis amigos hasta que Cristo venga o me mande a buscar gracias Padre en el nombre de Jesús amén y amén